¿Es posible organizar un festival de música en Siria, Israel y Palestina al mismo tiempo? El festival de órgano Terra Santa ha demostrado que sí. Este festival, organizado por la custodia de Terra Santa, llegó a Damasco, Latakia, Alepo, Tel Aviv, Nazaret, Haifa, Jerusalén y Belén, con 20 conciertos en el mes de noviembre. Desde 2016, el festival de órgano Terra Santa en Siria ha sido el único festival internacional de música clásica activo en el país. Una muestra de solidaridad que va más allá de la emergencia. La cultura en general y la música en particular nutre el alma y el pensamiento de los pueblos. En tiempos de guerra y en tiempos de crisis, las herramientas de la cultura y la comunicación juegan un gran papel para calmar las almas y representar nuestro presente y nuestro futuro. Esperamos que esta colaboración continúe a través de este evento anual. Con destacados músicos, destaca la importancia de la música en términos de civilización y cultura. Y al mismo tiempo, su mensaje de amor y paz de Siria al mundo. Los conciertos corrieron a cargo de organistas de talla internacional como el español Juan de la Rubia, organista de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, el italiano Silvio Zlegin, de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, y el austríaco Michael Kohler, experto en improvisaciones y experimentos acústicos. Entre los artistas locales, la Orquesta Sinfónica Nacional de Siria, el Ensamble Clásica de Alepo, y el famoso Kenan Adnawi con su alaut. La música es un lenguaje que todos entienden, que todos disfrutan, que va más allá de las diferencias políticas. Diría que es un antídoto, un antídoto fuerte, contra las divisiones y los conflictos. Y esperamos que sea un paso adelante para Siria, para la unidad siria. Los conciertos de las Semanas del Órgano de Tierra Santa en Israel y Palestina contaron con una gran presencia de público en todas las ciudades y la participación de artistas de renombre internacional. En Jerusalén, los conciertos se realizaron en la Iglesia de San Salvador, sede de la custodia de Tierra Santa, en Belén, en la Basílica de la Natividad, en Nazaret, en la Basílica de la Anunciación, y en Tel Aviv, en la Iglesia de San Pedro. Los conciertos de los organistas italianos Cosimo Prontera y Giulio Mercati fueron organizados en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Tel Aviv y el Instituto Cultural Italiano de Haifa. En Tel Aviv, el concierto contó con la participación de la soprano Giuliana Metini, que propuso unas áreas acompañadas de frontera al órgano. Gracias a la participación de la Embajada de Hungría en Israel, la Oficina de Representación de Hungría en Ramal y el Instituto Rumano de Cultura, los organistas Medzaros Zolt Mate, de Hungría, y Cristina Strutta, de Rumanía, actuaron con éxito en todas las ciudades en las que participó el festival. El Centro Checo de Tel Aviv fue el socio del Festival de Órgano Terra Santa para el concierto del checo Karel Martínek, en Haifa. El éxito de público y de colaboraciones con institutos culturales e instituciones locales es un buen augurio para las próximas ediciones. Este año hemos abierto dos edificios públicos. Los conciertos también se llevaron a cabo en el Auditorio del Museo Hech, en Haifa, en colaboración con la Asociación de Órganos de Israel, y en la hermosa Ópera de Damasco, en colaboración con la Ópera de Damasco. El año que viene, el Festival de Órgano Terra Santa cumplirá 10 años de actividad ininterrumpida, y estamos pensando en algo especial. ¡Gracias! ¡Gracias!